Este es un Channel Strip de Andrew Schepps, reconocido y aclamado ingeniero de mezcla. Este es su Channel Strip que incluye 5 módulos, incluye un preamp aquí y saturación, incluye un gate o expansor también, incluye un de-esser dual, tienes uno aquí, uno acá, tienes un ecualizador de 4 bandas y tienes un compresor de 4 modos. Voy a hablarte primero de algunas de las actualizaciones que tuvo este plugin en su versión 2. Una de las cosas que se le agregaron fue aquí en el módulo de preamp, por cierto enciendes o apagas los módulos dando clic en la palabra y tiene que encender como el foco, ponerse naranja. Entonces aquí agregaron a este módulo de Crush, que es más saturación agresiva, esto fue agregado en esta nueva versión 2, en el compresor agregaron un Soft Knee, que es como compresión un poco menos agresiva, este modo, porque tenía el BCA, el FET y el Optical, y agregaron el Soft, también agregaron estos filtros de resonancia de hasta 24 decibeles por octava, aquí con estos, ya puedes poner 24-24 que te da unas resonancias muy profundas, y la que yo considero es la mejor actualización, aquí pusieron este otro rectángulo adicional en el que puedes agregar plugins VST3 y no solamente de Waves Audio, puedes agregar cualquier VST3 aquí a la cadena de cualquier otra compañía. Aquí primeramente el plugin va a escanear tu computadora por plugins VST3 y aquí vas a poder checar en la lista y vas a poder agregarlos aquí a esta lista y a este Channel Strip, muy bien, se me hizo genial y se me hizo muy bien que plugins no limitara esto a únicamente plugins de Waves, si no puedes meter de cualquier otra compañía como comenté. Entonces aquí en la saturación, pues tienes cuatro modos de saturación, este Odd, Even, Heavy y Crush, son cuatro tipos de saturación, luego tienes filtro High Pass y Low Pass o corta agudos y corta bajos, tienes la resonancia, aquí en el Gate tienes el umbral, vamos a poner aquí, le vamos a darle play al audio, para que cheques también la reducción de ganancia que pasa aquí o la atenuación, esto es cuando empiezas el Gate a reducir o eliminar por completo, luego tienes aquí Floor, que es el ruido que viene de fondo, para cerrar la puerta de ruido, ataque y release, ataque y recuperación, luego tienes el deésser, tienes un deésser aquí, aquí seleccionas la frecuencia, bajas el umbral y el deésser empieza a reducir dinámicamente frecuencias agudas, que sobre todo se usa más en voces, perdón, para reducir la letra S que puede ser a veces muy estridente, con este audicionas únicamente lo que el deésser está haciendo, muy bien, y aquí eliges la tipo de curva del deésser, de estas cuatro que aparecen aquí, así apagas el primer deésser y aquí enciendes el segundo, y también eliges la frecuencia que te pueda estar causando problemas si la empiezas a reducir dinámicamente con esto, muy bien, luego tienes el EQ, donde tienes agudos, medios, el este de tono y bajos, cabe destacar que cada una de las cuatro frecuencias te deja escoger desde los 20 hasta los 20 mil, para que tú puedas afectar aquí con esta perilla de ganancia hacia arriba o hacia abajo, tienes también lo que es la curvatura Q, muy bien, este que tienes aquí, y aquí tienes, si no tienes esta curva Q, que es un filtro de tipo campana, tienes este High Shelf o este otro tipo de filtro, aquí tienes los medios, los mismos controles, tono, aquí eliges el tipo de curva, si es de campana, de esta manera, o así un poco más, más microscópico, ok, y tienes los bajos, por acá, luego tienes la compresión, voy a apagar estos, tienes la compresión con los cuatro modos y aquí tienes el umbral, empiezas a reducirlo, y empieza la compresión aquí, tienes el radio, ataque, de rápido a lento, release de rápido a lento también, tienes una perilla de mix, y el output, o salida, ya que el compresión, en compresor te puede reducir un poco el volumen, al estar comprimiendo, entonces con este ya compensas, tienes bastantes, bastantes presets para escoger, y aquí este medidor te permite checar, lo que es la señal de entrada, la reducción de ganancia, que es mi parte favorita, entonces yo lo dejo aquí en el centro, en reducción de ganancia, que sería el compresor, básicamente, así, entonces vamos a checar este plugin aquí, por cierto, cada uno de los módulos se pueden intercambiar, para donde gustes, en la línea de la cadena de señal, lo puedes usar estéreo, en dúo, o en mid side, que es para, por separado centro y los lados, los voy a poner en estéreo todos, vamos a empezar aquí con la saturación en estas baterías, un poco de coloración analógica, un poco más pesada, agresiva, y este es el nuevo módulo, antes, después, estos son los filtros, corta bajos, corta agudos, ahí está, esta resonancia, super, super bajos que le dan, aquí está el gate, expansor, vamos a apagar este, el deezer, por ejemplo, en platillos muy estudiantes, ahí escuchas únicamente, lo que el deezer está haciendo, muy útil, mucho más útil en voces, más que nada, aquí tienes el segundo deezer, ecualización, vamos a agregar un poco de ecualización, aquí un poco de brillo, en los 6.000, con un high shelf, medios, vamos a poner aquí 500 alrededor, tenía apagado, por cierto, el ecualizador, aquí lo apagas, sin enciendes, un poco de bajos, y compresor, vamos a poner un ataque lento, release rápido, ahí estamos comprimiendo, más impacto, y esté un poco más suave, vamos a ensantar, ok, solo, solo un pequeño ejemplo, en donde podrías usarlo, vamos a checarlo por último aquí, en esta voz, en la saturación, y las frecuencias que está quitando, vamos a comprimir, ataque rápido, release rápido, nuevo lanzamiento de Waves Audio, que también por precio introductorio, vale $29.99, aquí en su tienda, te voy a compartir todos los enlaces, aplicables al contenido, de este video, los descargables, por cierto, tienen versiones gratuitas, de prueba,